¿Cómo está mi gente? Aquí está su servidor como siempre, MyNowJC Construction Number One in Business. Hemos llegado en todos lados, somos la compañía más respetada en Marine County. Lo hemos demostrado con esto. Ya lo saben, síganos en Facebook, en Instagram, en Google, en todas las plataformas digitales como MyNowJC Construction Number One in Business. Síganme. Vamos a ver, con valoso. Oye, aquí hace calor, vosotros, güey. Aquí hace calor, va, va. Mira, raza, como lo saben, 24-7, lo estamos dejando hermosísimos. Yo les diría, bellísimos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos trabajos por calidad. No por cantidad. Recuerden, seguir mi página en Facebook, en Instagram, en TikTok. Toda la gente que tiene cuenta de TikTok, ¿qué esperan, cabrones? Vayan a seguirme para que aprendan muchas cosas de este servidor. O, o, escuchan bien, ser el video. Ahí está el otro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, qué onda? ¿Cómo está el ambiente, pues? Como siempre, mi gente, traten de hacer las cosas bien, traten de hacer las cosas a su manera, pero háganlo bien. Cada decisión que toman, no hablan mucho, no digan mentiras. Dios quiere que ustedes tengan más de su servidor. Bendiciones. Ahorita les voy a mandar un vacío de bendiciones. Ya lo saben. Que Dios me los bendiga, me los pide siempre. Amén.